José Neris, la quinta alta El delantero José Isneris, ex River Plate y ex Albión, llegará a Peñarol en préstamo por un año desde Colón de Santa Fe y será el quinto refuerzo. Peñarol avanza en las incorporaciones y está a punto de confirmar a José Neris, en préstamo por un año desde Colón de Santa Fe. El delantero de 22 años será el quinto refuerzo que se suma al zaguero y lateral izquierdo Maximiliano Oliveira, al arquero Guillermo de Amores, al volante Ignacio Sosa y al argentino Ángel González. Surgió en River Plate y despegó al primero a partir de 2017 hasta 2021. Formó parte de la ofensiva junto a Matías Arezzo, hoy en filas de Peñarol. Fue cedido a préstamo a Albión en 2022 y emigró al fútbol argentino. Mientras tanto, la intención de renovar con Jonathan Rack depende del Tijuana de México. Los aurinegros pretenden retener al zaguero pero el club azteca negocia con Huracán de Buenos Aires. Si se confirma la salida, entonces irán por un defensa. El nombre de Fabricio Formigliano, en carpeta. Franco Cepillo González, prácticamente descartado. Su cotización es muy alta, millonaria para el fútbol uruguayo. Brian Rodríguez, se realizan gestiones. Difícil, no imposible. Sería la frutilla de la torta.